Los saludo con mucho gusto, yo soy Etel Soriano, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Ay, 100 lecciones de neurociencias, me encanta este tema, querido doctor Eduardo Calixto. Doctor en neurociencias. Muy buenas tardes. Con todos tus libros que me encanta, el lado B de las emociones y cómo podemos entender cómo funciona nuestro cerebro. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, querido Eduardo. Claro, cuéntanos acerca de este nuevo bebé que no parás. Pues es una revisión de los, digamos, revisión de los elementos más frecuentes publicados en neurociencias, adelantos en los últimos dos años. Y me di a la tarea de platicarlo de una manera muy sencilla. Como siempre lo haces, entendible. Procurando que si uno los lee, se quede uno con la idea de, ok, este es el resumen de lo que se sabe. Entonces, hablamos desde el cansancio, que puede darse cuando vemos una conferencia en una computadora, que si yo no tengo interacción me canso más. Hablamos de qué es la barrera matroencefálica, para qué sirve. Hablamos de la particularidad que tiene el cerebro. Podemos tener una capacidad increíble de memoria y que esta puede ser, digamos, incrementándose en el transcurso de la vida. Y como capacidad la podemos mejorar independientemente de la edad en la que estemos. ¿De plano? Sí, es muy importante. A ver, aquí quiero detenerme tantito, querido Eduardo, porque en mi círculo más cercano hay un tema ahorita de memoria. Y creo que mucho es porque o estamos tan distraídos o con tantas cosas que no guardamos la información, no lo sé. Que empezamos a decir, no, es que ya estoy viejita, ¿no? O sea, ¿y qué onda con eso? Porque sí hay gente que tiene como esta niebla mental. Fíjate que, déjame te digo que en el libro, lo digo claramente, cuando tú estás, por ejemplo, platicando con alguien y le dices, oye, ¿cómo se llamaba tu amigo? Se llamaba E-T-E-T-E-T-E. Ah, ¿se acuerdan? Eso se debe a un cansancio, a una situación que ha estado constantemente ya, o no duermes, o no comes, o estás en un estrés constante. Pero te acuerdas. Ok. Pero cuando te dicen E-T-E-T-E-L. Ah, pues no sé quién es. Eso ya establece una situación que puede estar relacionado con deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo mayor o bueno, lo que ya le llamaban antes demencia. Exactamente. Y ante este punto, tenemos que reconocer que el impacto es más negativo. Sí, entre, o sea, una cosa es, oye, no me acuerdo que ya te dije eso. Ah, sí, claro, ya te lo había repetido. Y entonces cuando decimos, oye, ten cuidado porque hay que ponernos más atentos, hay que hacer la relación más importante, hay que recordarte más las cosas, y esto habla de que estás durmiendo mal, habla de que no estás comiendo bien. ¿La hidratación afectada? Es fundamental, sí, es muy importante, pero tengo que decirte que es más la ingesta de proteínas. ¿En serio? Tenemos que comer por lo menos un gramo de proteínas por cada kilogramo de peso que pesamos. Entonces, si andamos en 70 kilos, 70 gramos de proteína al día. ¿Una pechuga cuánto tiene? Pues ya estará en los 50, 60 gramos, ¿no? Entonces, entre el desayuno, comida y cena, podemos estar haciéndolo. Cumpliéndolo. Exactamente. Los requisitos, las necesidades. Sí, hablamos de algunos hallazgos que incluso tuvimos en el laboratorio sobre estas moléculas que se llaman flavonoides, que vienen en los tés y que vienen en el vino y que vienen en algunas plantas, y entonces regularizan mucho mejor la conectividad neuronal. Entonces, bienvenido a los flavonoides a la vida. Un tecito de toronjil, ¿no? Ay, el té de toronjil. Tú tienes un estudio hecho con el té de toronjil. Eso. Ah, ¿verdad? Y ahí viene esta parte de 100 lecciones de neurociencias para decirle, oigan, si es importante tomar té. Pero estamos hablando de estudios científicos. Totalmente. O sea, en ciencia con evidencia. Totalmente. Entonces, cada uno de las 100 lecciones va en relación a esto. Mira, hay una parte. A mí me gustó esta parte de los oximorones. Cuando yo te digo, este silencio que grita en el ojo del huracán. O sea, esta situación que es medio poético, invita a que pones más atención. Fíjate, cuando Xupery decía la metáfora de la rosa, eres validosa, eres increíble, eres mentirosa, pero eres maravillosa y eres preciosa, pero eres mi rosa. Mira, te dijo de todo, o sea, ya te puse en el extremo, pero cómo nos encanta que juguemos con estos, digamos, extremos poéticos que al mismo tiempo nos hacen poner más atención. El cerebro, cuando lo haces, pone más atención sobre lo que estás describiendo. Entonces, para quien alguien da clase o está platicando, esta utilización de dos adjetivos que se han incluso encontrado y se ponen juntos, oximorones, se llama oximorón, hace que la gente ponga más atención. Oye, ese es súper tip para todos los que están aquí en el programa. ¿Verdad? Entonces, de estas 100 lecciones de neurociencia, hablo de amor y desamor, de infidelidad. Pues mira, cuando estamos enamorados, 29 aires cerebrales necesarios para poder establecer una relación. Quienes dicen, no, yo ya estoy en otra época, yo ya no quiero. Pero déjame decirte que el cerebro se va a enamorar, sí, en diferentes épocas, pero de diferente forma, pero es necesaria esta actividad para que el cerebro se sienta todavía más, digamos, conectado con el mundo. Si no estamos haciendo las cosas con pasión, perdemos esta conectividad y este cambio neuroquímico. O sea, estamos hablando de química cerebral, todo el tema de los neurotransmisores. Exactamente. Dopamina y todo. Endorfina, oxitocina, y que cuando ya entramos al amor verdadero, ya cuando vemos a la pareja ya 20 años después, y se pregunta, ¿qué estamos haciendo juntos? Es la construcción y la necesidad y es el reconocimiento de la otra persona. Dice, ¿por qué te amo? ¿Y sí? ¿Por qué te quiero? ¿Ah, sí? Y entonces voltea y dice, sí, ¿verdad? Sí, vente, te abrazo. Entonces, ya la construcción de 12, 15 áreas cerebrales activas. Pero es acá, es todo en el cerebro. Y lo digo de una manera tal vez chusca, donde digo, el corazón no tiene más de 30 mil neuronas, el cerebro tiene 86 mil millones de neuronas. No, bueno. 86 mil millones de razones para tratar de ser feliz y arreglar un problema. O sea, ¿te amo con el cerebro? Con todo, pero con todo mi cerebro. Con 19 a 22 áreas o ya cuando estamos construyendo de 12 a 15. Pero es con el cerebro. Así es. Que ahorita me dices, ¿por qué se le dice el corazón? Pero bueno, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más aquí. En Bien y Saludable, no se vayan. Estoy con el doctor Eduardo Calixto, autor de este, bueno, me encanta, de todos tus libros, ¿no? Por ejemplo, también que escribiste Un clavado a tu cerebro, El lado B de las emociones, y ahora 100 lecciones de neurociencias, una guía para descubrir los secretos de tus emociones y de tu comportamiento. Esto es para todo público, para el lenguaje coloquial, es Editorial Aguilar. Sí. Sí, querida. Oye, el teléfono celular y tu salud, así lo abrí. Así la entrada. Así, la lección 54 de estas 100. Sí, que sí existe. ¿Qué onda ahí y qué? Sí, fíjate que en el anterior libro, que era El Perfecto Cero Imperfecto, hablábamos de la adicción a redes sociales, adicción a los juegos. Sí. Pero ahora resulta que somos adictos al aparatito. Cuando uno lo hace, ya, esta es una particularidad, cuando te responden rápido, eso de, me dejaste en visto, yo tendría que voltearte y decirte, ah, no seas adicta al teléfono. De plano. Sí, porque entonces... O sea, bájale. Sí, porque entonces tú quieres que yo te conteste prácticamente al momento que tú quieres que te conteste. En términos generales, el aparato tiene una particularidad de dar que latencias cortas, ese es su éxito. Y el segundo es que lo personalizamos, ponemos colores, cambiamos las cosas como queremos, lo hacemos eficiente de acuerdo aquí a nuestras necesidades. Entonces, sí podemos hacer esas adicciones. No te cuento, a mí sí me ha pasado, lo afronto, que cuando se te olvida, tú dices, no es cierto. Ah, sí, claro, es como una... es como si te quitaran algo... ¿Verdad? Sí, te sientes vulnerable. Exactamente, y entonces es, regrésate porque, o haz algo para, porque es necesario, porque es la oficina, porque es el apoyo, porque es el que te ayuda. Y entonces, sí tenemos que reconocer que si hay una adicción, sí, hay un punto muy importante, prácticamente somos 48% de todo lo que hacemos en el día, eso es mucho, con el teléfono celular, desde desayunar, comer, desde el proceso de atender, desde llamar, desde comunicarse, desde... es muchísimo. Entonces, hoy el teléfono celular se convirtió no solamente en una herramienta, sino también en un proceso adictivo. ¿Cómo hacemos? Eso es importante, o sea, lo tendríamos que bajarle un poco, pero si trabajamos con él, mensajeamos, es como si estuviera yo hablando contigo, cuando te digo, oye, ¿qué pasó, Eduardo? ¿A qué hora llegas? ¿Qué me tomo para...? ¿No? O sea... Totalmente. Y tienes cita en tal, y oye, háblale a fulano, oye, se me pasó el artículo, pero lo traigo en el celular. Todo este tipo de interacciones, sí, pero cuando ya empezamos a caer en la necesidad de utilizarlo para divertirnos y relajarnos, es cuando allí viene una situación media complicada. Yo le diría abiertamente, cada vez que usted mete el celular a su cama, porque ese es el problema de teléfono. Sí, dormimos con él. Ups, ya tenemos un retraso de hora sueño. Sí. Estás pegándole al sueño más reparador, que está entre la una y tres de la mañana. Ya sabemos decir, sí, doctor, pero no me duermo hasta la una viendo el teléfono, pero lo estamos retrasando, y este es el punto, la estimulación tan fuerte que a veces lo tenemos, y sin filtros, eso es lo que se convierte tal vez en un aspecto negativo, y es ahí en donde hay que irlo a modular. Y aquí viene, en esta, una de las 100 lecciones de neurociencias. Así es, querida. Oye, aquí está lo de los flavonoides, el té y el chocolate de las neurociencias. Exacto. Miedo a ser feliz, ¿qué onda con eso? El cerebro humano es belicoso, ¿por qué? Sí, porque necesitamos tener la razón. ¿Por qué? Pues es que si tenemos una discusión, yo te diría, ¿cuántas discusiones tenemos? No al día, al mes. No. Es la necesidad de tener la razón. Entonces necesitamos que, en este razonamiento, la única especie que somos capaces de sentirnos bien y apoyarnos entre nosotros, también de querer siempre tener la razón. Entonces yo les digo, de 10 problemas que tenga, por lo menos a cuatro, dígale, te doy la razón. Ya, es mejor la razón que perder la relación. ¿Verdad? Te doy la razón. Ya, a ver, peleate con alguien que te... ¿Sabes qué? Tienes la razón. No, pues ya no. Y te quedas pensando, pero de verdad sí. Oye, pero ya te estás volviendo. No, ya tienes la razón. A ver, ya te la di. ¿Qué sigue? Es que me estás dando por mi lado. Sí, ¿verdad? Te estás volviendo. No, no, no. Ya, a ver. Si el punto es que tú querías que yo lo aceptara, lo acepto. ¿Qué sigue? Y ya. Entonces se da cuenta que el otro se queda desarmado. Yo sé que tampoco puedes ir por el mundo pidiéndole que tengan todos la razón, ¿no? Pero en ese aspecto sí. Por eso somos velicosos. Todo está, pero un tema, todo está desarrollado con la neurociencia. Exactamente. Oye, aquí hay uno que no me gustó leer. ¿Cuál? La lección 12. Sí. Dice, deterioro neuronal asociado por el grupo sanguíneo AB. Sí. Y yo soy AB positiva. Déjame te digo que los estudios han mostrado que las personas que tienen grupo AB... Tienen deterioro cognitivo más temprano con respecto a los que tienen o son O positivo. ¿Por qué? Por una relación muy probable que sea con los anticuerpos y la relación de flujo sanguíneo cerebral. Entonces se han encontrado estos detalles de manera muy particular. Así como también te acordarás que el cáncer gástrico es más fuerte en el grupo sanguíneo A positivo. Sí. Entonces esto juega a veces muy importante y si es aquí, tiene usted el grupo A o AB, hay que hacer los estudios más frecuentes. Ay, pues luego me dices, ¿qué hago? Porque yo soy AB. Sí, por supuesto. A ver, eso es una de las 100. De las 100 lecciones. El desorden incrementa de peso. Sí, por supuesto. ¿Por qué? No tener horarios y entonces nos vamos por la vida diciendo, ah, pues soy nada más como esto, pero tengo hambre. Y entonces se dan más fácil los atracones de comida y los cambios metabólicos a lo largo de la vida. Ok. Sí. La creatividad está relacionada con la excentricidad. ¿Qué tal? Aquellos que dicen, no, yo soy excéntrico, me pongo zapatos, tenis con corbate. Entonces, bueno, ¿quién se le ocurre? Y te das cuenta que a veces eso llega a tendencias y es creativo, por supuesto. Y ahorita los vemos a todos los creativos. Sí, sí, sí. Vuelta y dices, no puede ser. Ay, me encanta. El dolor no siempre es negativo. Es todo lo que podemos aprender. A ver, este está bueno, la lección 47, salud mental y vitamina D. Ah, pues fíjate, ese estudio fue publicado en el 2021, saliendo prácticamente de la pandemia, en donde personas que se estudiaron, estos son estudios multicéntricos, cuando encontraron más vitamina D, parecía que tenía, es una protección para las demencias, para el Alzheimer, específicamente para el Parkinson, para la depresión, y entonces es un estudio en donde más vitamina D nos protege, desde el punto de vista específico para las neuronas. Ah, pues entonces, vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Y aquí hay uno que me voy a esperar para después del corte, neuroanatomía sexual, la lección 50. Vamos a una pausa, queridos amigos. Estoy con el doctor Eduardo Calixto, doctor en Neurociencias, con su libro 100 lecciones de neurociencias, y esto es para todo el público, la guía para descubrir los secretos de nuestras emociones y del comportamiento. Lenguaje sencillo, lenguaje práctico para todos. Vamos a una pausa, mis redes sociales, Zetel Soriano en Instagram, TikTok y Facebook, y espero que me hagan saber sus inquietudes de temas, que nosotros estamos aquí por ustedes y para ustedes volvemos. Estoy platicando con el doctor Eduardo Calixto acerca de su libro 100 lecciones de neurociencias, editorial Aguilar, para que lo consigan, ¿en dónde lo consiguen antes de que se nos vaya un tiempo? En todos los puntos de venta, en cualquier librería, en cualquier de estas tiendas de nuevo, y ya están todos los puntos de venta en el formato libro, está en audiolibro y también en ebook, entonces todos los formatos. En todos lados, por favor de esa oportunidad que está buenísimo. Oye, lo de la sexualidad, ¿era neuroanatomía la sexualidad? Fíjate que cada vez, y lo voy a decir de una manera, voy a tratar de no ser demasiado explícito, pero nadie se mete a la cama siendo inteligente. Tienes que tener un poco de locura porque la corteza prefrontal, la parte más inteligente del cerebro, se debe de perder. Cuando uno llega y dice, no, es que tengo que hacer esto y mañana me falta el balance de aquí, no, no funcionan igual. No tiene que tener corteza prefrontal para que uno desarrolle. De lo que más hace el cerebro y se activa de una manera increíble en el orgasmo, es la corteza prefrontal. Cada vez que estamos besando a nuestra pareja, generamos una activación de una región que se llama ínsula, que procesa dolor a largo plazo. Tú me vas a decir, pero no me duele. No, pero ¿cómo nos duele cuando no estamos con la pareja? Y también cuando estamos en el orgasmo durante, se genera el orgasmo, la cara no es propiamente felicidad, sino se da una cara de dolor, porque está activando la ínsula. Y cuando tú me preguntas, ¿pero por qué el amor se dice que está en el corazón? Porque cada vez que le dicen a alguien, no te quiero, se activa la ínsula y se siente la opresión en el pecho. De ahí la teoría cardíocéntrica, que el amor está en el corazón, cuando en realidad te están activando el cíngulo. La próxima vez que te digan, me rompiste el corazón, le decís, no, te activé el cíngulo. Te activé el cíngulo. Oye, sí, rápido, porque me encanta platicar contigo. Lo del orgasmo, sí. Cuando las caras de los orgasmos es como de esfuerzo, como de dolor, ¿no? O sea, es como de los dientes. Ajá, es una eventual sensación cuando, y muchos que no lo saben, dicen, oye, ¿estás bien? Estoy muy bien. Entonces, eso es porque se activan estas regiones. Y cuando se hacen los estudios de expresión de la cara, se da uno cuenta que es la activación entre el cíngulo ínsula que permite esta formación. Pero es como una expresión de dolor, pero sin dolor. Exactamente. ¿Pero por qué será esa expresión de dolor? Precisamente porque es la manifestación del evento tan intenso que entonces no lo vamos a volver a presentar con otra persona que no sea con la persona que se logró eso. Y de manera muy interesante, por eso cuando te dicen, pues no vas a sentir lo mismo conmigo. Ojalá. Pues sí, y la verdad es que tú tampoco conmigo. Así que voy a vivir mucho tiempo en tu hipocampo, en tu amígdala y en tu cíngulo, porque aunque estés besando a otra o a otro, te vas a acordar de mí porque va a ir a ser un parámetro de comparación en tu vida. Así que ese es uno de los mejores regalos y a veces de las peores pesadillas que vas a tener con las parejas. Oye, está buenísimo eso. ¿Qué tal? Sigo en tu hipocampo y tu cíngulo. Oye, bueno, ahí hay mucho que hablar. Me encanta. Luego está, para la gente que compra el libro, mejor el blackout, el apagón de memoria, cuando el alcohol secuestra la mente, y aquí explica todo, diabetes y las neuronas periféricas. Con las neuronas, sí, que nos pueden ir muy mal cuando se tiene diabetes y no se cuida. Olvidar, claro, las neuropatías diabéticas. Así es. La lección 74, olvidar es importante, pero si quieres saber el por qué, pues hay que comprar el libro. Sí. Porque... No te podemos acordarnos de todo, es importante saber que vamos a olvidar lo que menos le importa al cerebro. Y si no, y si dices, es que esto era importante. Ah, porque no lo usamos, pero en términos generales es más fácil reaprenderlo. Es algo muy importante, se llama metaplasticidad desde la perspectiva de reorganizar y volverlo a aprender. Ay, estás picudo, Eduardo Calixto. Ah, no, yo agradezco mucho. No, me encanta escucharte, me encanta aprender de ti, miedo a ser felices otro, la memoria y el olvido, lo que hablábamos. Sí, sí. Que el cerebro y los beneficios de bailar, o sea, aquí podemos encontrar mil cosas. Sí, el baile, la música son fundamentales. Cómo nos aumenta BDNF y cómo nos conecta neuronas. ¿Qué es BDNF? Factor neurotrófico derivado del cerebro por sus siglas en inglés. Sí. Que eso hace que una persona cuando tiene esa liberación de BDNF conecta más neuronas. Y un sitio donde sí se dividen neuronas, que es el hipocampo, memoria y aprendizaje, se ve favorecido por este factor. También el ejercicio incrementa el BDNF. El ejercicio, el ayuno intermitente, sí, y mantener bien la microbiota intestinal ayuda mucho a tener BDNF. Ay, doctor Eduardo Calixto, gracias por acompañarnos, es un placer. De admiración, mi respeto y cariño, muchas gracias. Igualmente, querido Eduardo. Estamos igual, así que por favor síganlo en sus redes, doctor Eduardo Calixto, donde va a encontrar mucha información y su libro, 100 lecciones de neurociencias, por favor, cómpralo Editorial Aguilar. Gracias, Eduardo. Gracias, amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.